Muchas gracias, muchas gracias a todos. Buen día, buen día para todos. Buen día al querido Intendente Martín Lallora, a todos los funcionarios del equipo de nuestra querida ciudad, al señor Vice-Intendente Daniel Bazarini, gracias Daniel por estar con nosotros, a todos los funcionarios de la provincia, al querido compañero David Consalvi, a los amigos de UTA, gracias por estar, gracias por estar siempre, Pablo. De verdad, es un honor tenernos siempre con nosotros y estos dos años han servido de muchísima ayuda para el transporte público. Gracias también por la visita a los empresarios, colegas del transporte público, tanto como Gustavo Miria de Conferral, como la gente también de ERSE, el señor Monzón. Gracias a los concejales de oposición por estar acá, de verdad, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Esto demuestra que esto va más allá de las cuestiones políticas. Es que Córdoba, queremos a Córdoba tanto como ustedes, y para nosotros es muy importante que hoy podamos estar acá. Hoy es un día de alegría, de emoción, de orgullo. La alegría del deber cumplido. Lo que prometimos, lo cumplimos. Gracias, Intendente, 160 unidades, 0 kilómetros de la TAMSE, están en Córdoba, están para los vecinos, para los ciudadanos, para los usuarios. Y esto es gracias al fruto del esfuerzo de los vecinos de la ciudad, aportando con sus impuestos y fundamentalmente a la visión política de un intendente que cree que el transporte público es un medio esencial para la vida de todos los cordobeses, para que podamos desarrollarnos en una Córdoba que cada día es más grande, que cada día es más importante, y es fundamental la movilidad urbana, el transporte público de pasajeros. Como nos gusta decir a nosotros, en estos tiempos, que hay muchas promesas en vano, y que nosotros hayamos podido cumplir con esta situación, con esta gran inversión, para nosotros lo prometido es deuda. Y vamos a seguir trabajando en pos de seguir mejorando el transporte público de pasajeros. Y lo vamos a hacer, desde la Secretaría de Transporte ahora, renovando el compromiso con las empresas privadas, porque sabemos que han tenido un año, dos años muy complicados, sobre todo el primero. Vamos a trabajar en conjunto, colaborando, pero siempre, siempre, con la visión puesta en el usuario, defendiendo al usuario, defendiendo al vecino, que es quien paga el boleto todos los días para subirse a una unidad de transporte público de pasajeros. Pensando en ello, vamos a ser mejores. Y esa le diría clara de la visión que tenemos como Secretaría de Transporte. Decir que vamos a ser inflexibles en el control. Vamos a trabajar en que tengamos los ITV al día, vamos a trabajar para que mejoremos la velocidad comercial, vamos a trabajar fuertemente para mejorar nuestros recorridos y, fundamentalmente, la frecuencia del transporte público. Pero esto lo vamos a hacer con los vecinos. Los vecinos van a ser las personas que nos van a ayudar, los centros vecinales son los equipos que nos van a ayudar en cada sector, en cada barrio, a decirnos por dónde tenemos que pasar, por dónde tenemos que mejorar la vida del vecino. Porque, en definitiva, el sistema de transporte público de pasajeros es para los vecinos de Córdoba, es para los ciudadanos de a pie, es para el que no tiene la posibilidad hoy de comprarse un auto, una moto, una bicicleta y que necesita sí o sí del transporte público. Y, por último, quiero decirle al gobernador Juan Schiaretti y a nuestro intendente, Martín Yerllora, que los vamos a acompañar. Los vamos a acompañar en la defensa y la implementación del boleto federal. Los vamos a acompañar desde la Secretaría de Transporte para que tengamos un boleto más justo en todo el país. Para que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Para que el que paga 18 pesos el boleto de Lamba, acá en Córdoba pueda pasar lo mismo y en el interior del país. Argentina es un país federal. No podemos tener ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y que tengan subsidios mayores de lo que tenemos nosotros. Por eso, acá estamos para colaborar, para ayudar. Córdoba está de pie. Córdoba quiere un transporte público sustentable y para todos los vecinos. Y para eso vamos a trabajar. Muchas gracias a todos por la presencia. Gracias, intendente. Esta unidad son de los cordobeses. Que Dios lo bendiga todo.